Estoy muy feliz de haber ganado el bingo porque lo venía pagando en muy facilidadas cuotas cuando tuve la oportunidad de una señora revendedora que me lo obtuvo. Así que bueno, estoy muy contento de haber ganado este bingo. ¿De dónde sos oriundo? Yo de Soledad. ¿Hace mucho que participás del bingo de tiro o es la primera vez? Esta es la primera vez que participo. Suerte de principiante, dicen por ahí. Sí, sí, sí. Es de zona, yo lo jugué porque fui así en el negocio, fui para comprar algo y bueno, estuve la oportunidad de obtener el bingo. Un Chevrolet Onyx, linda máquina. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Estuve muy sorprendido lo que he ganado. No sabía que lo que me hicieron cuando me hicieron ganaste un auto grande. ¿No es lo mismo que te digan que llegues y lo ves personalmente? Sí, ahora sí, lo veo que es un auto muy lindo, muy bueno. Muy contento con lo que me saqué. Es un regalo para el cumpleaños mío porque el 16 va a ser mi cumpleaños. Así que me viene bien. ¿Lo vio por primera vez? ¿Le gustó el auto? Sí, cómo no. Un cochecito lindo, económico. Como me dijo el patrón, estuve con él yo comenzando. Este me dijo que es un auto muy económico. ¿Importante con lo que sale de la Nasta? Y aumentó otra vez hoy. Aumentó un 2%. ¿Ya tenía auto o no? No, no lo tenía. Los hijos sí tienen. ¿Piensas utilizarlo usted, venderlo o lo va a usar usted? Lo voy a usar yo y los hijos. ¿Qué lo acompaña en la tarde? Cuénteme. Acá, en la tarde el hijo, el hijo, mi señora. ¿Lo vinieron a acompañar? Sí, me acompañé ahí y él va a sacar a mi hijo. Recién llegadito, sí, 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 muy lindo, muy lindo el premio. Bien, cuénteme de esa noche, un sorteo inhabitual por ahí desde casa. La verdad que sí, porque no estaba en San Justo, pero bueno, me enteré al otro día y bueno, bienvenido sea, muchas gracias. ¿Sueles participar del bingo todos los años? Sí, 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 suelo participar en el bingo, sí, sí. ¿Alguna vez habías ganado algo o no? No, 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 nunca nada, pero bueno, alguna vez tenía que llegar, así que gracias a Dios, bienvenido sea. Bien, ¿pensás utilizarlo para vos, venderlo? ¿Qué tenés pensado? Todavía no sé, todavía no sé, porque tengo vehículo, gracias a Dios, pero bueno, veremos en el futuro a ver qué hacemos. Pero por supuesto, bienvenido sea. Sí, sí, ni hablar. Gracias, gracias a Tiro, gracias al club, gracias a toda la gente que trabaja para el club, porque los conozco a todos, así que muy amables. Gracias. 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 Gracias.